Y no te preocupes, hay una estrategia para con el alma y el paz de recarga. Un combo de dos por uno, soldado. Estrategias, branch y discapacidad. ¿Todo listo para otra misión, Helldiver? Coordenadas de misión fijadas. Cápsulas Hell preparadas. Iniciando propulsores orbitales. Órbita sincronizada. Lanzamiento de cápsulas Hell iniciado. 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 Depende de ti. No dejes que caigan. Enviando centinela. ¡Toma a verta! ¡Toma a verta! ¡Toma a verta! Desplegando paquete de equipo. ¡La democracia está en camino! Enviando paquete de equipo. ¡En camino! ¡Prueba la democracia! Libertad administrada. ¡Toma a libertad! Adela 1, regresando al destructor para reabastecimiento. ¡Largador vacío! ¡Largador vacío! ¡Nos bei! ¡Suscríbete al destructor! ¡Noj litigation! ¡Noj gaan Напos ligarse! ¡Suscríbete al destructor! ¡Larreduje contra脱а álg buta lojuna! ¡Nos 1, 9! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.